La temporada 4 de Overwatch 2 nos ha traído cosas espectaculares, el nuevo héroe está precioso Es un papucho El pase de batalla está bastante interesante, ya nos anunciaron unos cuantos eventos también que se vienen para Overwatch 2 Todo parecía estar bastante bien, sin embargo hay ciertos problemas de los que hay que hablar un poquito El principal problema es precisamente su nuevo héroe, su nuevo héroe ha salido muy por debajo de los demás héroes O sea, comparando los demás supports, pues Lifeweaver en este momento es el peor support de Overwatch 2 Es algo parecido a lo que le pasaba a Brigitte en las temporadas anteriores En las temporadas anteriores Brigitte era un héroe bien, estaba bien, la gente que lo usaba bien Le salía partidas increíbles, partidasas, pero en general no era un buen support En general eran mucho mejores los demás supports Por eso que pues Brigitte requería un cambio, requería un rework Así que pues se lo hicieron, ¿no? Ahora en esta temporada le hicieron su rework a la Ultimate, que es un buen rework Pensé que iba a estar más rotísima, pero está bastante normalona, ¿no? Está ya un poquito más a la altura de los demás supports Ahora esto le está pasando a Lifeweaver Lifeweaver si bien es un buen support, con buenas habilidades, con buena sanación y todo eso Pues está muy por debajo de los demás supports En mi opinión, yo siendo main support, pues creo que puedo dar una opinión más concisa de todo esto He usado todos los supports, he usado por mucho tiempo a todos los supports Soy main support desde pues hace como 6 años, güey Entonces pues sí, puedo decir que Lifeweaver si me parece el peor support de todos Sus habilidades me parecen de las mejores habilidades de todas La habilidad del gancho, bueno no es un gancho, pero parece un gancho Se me hace una habilidad increíble, que bueno que le agregaron esta habilidad Porque yo había deseado una habilidad así hace mucho tiempo, güey, para un support Porque tenía sentido, porque en otros juegos pues hay habilidades de este estilo, ¿no? Pues bueno, mi opinión sobre Lifeweaver es que cura bien, entre comillas, muy por debajo de los demás Pero no tan, 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 tanto, pues O sea, su sanación se me hace que necesita un cambio, pero no tanto como que Uy, que haga 100 de sanación por segundo, no Creo que si le deberíamos de poner, por ejemplo, en vez de 65 que haga 70 de heal o 75 de heal Lo que si pienso que se me hace un despropósito, algo que no te tiene sentido en absoluto Es que tenga que recargar munición de la sanación Se me hace como de, güey, ¿por qué? Es como si Kiriko tuviera que cargar sus papelitos No, güey, se cargan automáticamente Se me hace algo, sinceramente, sin sentido Porque solamente entorpece el gameplay de Lifeweaver Así como el ralentizarlo cuando está cargando su florecita También se me hace algo que simplemente entorpece el gameplay Todo estaría bastante bien si no te ralentizaras cuando cargas la florecita Y si no tuvieras que cargar la munición de la florecita ¿Por qué, güey? Yo lo que pienso es que deberían ponerle munición infinita a la florecita Pero cuando dispare con su, pues, con su disparo que hace daño Ahí sí, ahí sí que le tenga que cargar También otra cuestión es el daño Güey, Lifeweaver hace, o sea, hace más daño Una torreta de Symmetra que disparar con Lifeweaver O sea, sinceramente, no tiene sentido el daño que hace Lifeweaver Es mejor, güey, mirarlo feo y decirle cosas feas Que creo que le va a hacer más daño emocional Más daño sentimental al enemigo Que con sus disparos, güey O sea, no matas a nadie O sea, al menos que esté con baja vida O al menos que les des todo en la cabeza Pero, sinceramente, Lifeweaver no hace daño Y aparte, la sanación que da, pues, tampoco es increíblemente grande Como para que digas Oh, es que lo que pasa es que da mucha sanación Y por eso no hace tanto daño No, o sea, da una sanación bastante normalona Entonces, se me hace que no está bien en esos ámbitos También, Lifeweaver en consola es insufrible Es muy difícil jugarlo Se puede jugar, claro que sí Pero, ay, güey, si tienes que parecer pulpo Así como tener ocho dedos, así de que Está difícil, está difícil Y creo que Blizzard ya sabe sobre esto Todos estos temas, Blizzard ya lo sabe Ya sabe que Lifeweaver necesita un rework Y se lo va a hacer También hablo de los jugadores de consola Que necesitan, pues, ayudita ahí con Lifeweaver Le va a quitar algunos botones Va a hacer que unas habilidades se hagan más fáciles de usar Así que esperemos que eso lo hagan pronto Lo que se va a hacer lo peor de Lifeweaver Es su ultimate Ay, Dios mío, su ultimate Su ultimate sirve para lo mismo que sirve Poner un sprite en el suelo O sea, su ultimate es como poner un sprite gigante ¿Sabes para qué sirve poner un sprite? Nada más para que digan que estuviste aquí, güey Porque no sirve para absolutamente nada, güey La ultimate de Lifeweaver es un sprite en 3D Porque sí, te da 150 de sanación en cuanto lo pones Y aparte, te da 50 de sanación por cada pulso Pero, amigo Amigo, eso lo puede hacer una Kirikou Eso de 50 de sanación te lo hace una Ana en un plisplas Una Mercy también, rapidísimo No Es una ultimate Es una ultimate muy vistosa y todo Pero, güey No me chingues, güey O sea, con todo respeto Blizzard, no mames ¿Qué te pasa, güey? O sea, ¿qué pensabas al hacer esa ultimate? Es la ultimate más inútil del juego Si yo pensaba que Symmetra te dio una ultimate Sosa y horrible para un DPS Ahora Lifeweaver tiene la ultimate más horrible del juego Lo que yo pienso que le deberían hacer a esta ultimate Es que deberían de hacer que cuando lo plantes Te dé 200 de vida Y que te esté dando pulsos o de 100 de vida O de 150 de vida No sé si se les haga muy roto tal vez de 150 de vida O la segunda opción Es que te dé 200 de vida En el momento que no plantas Y aparte Mientras estás en el campo De efecto del árbol de la vida Te haga menos daño el enemigo ¿A qué me refiero? El enemigo te está disparando a la cabeza Y un disparo a la cabeza Una Widowmaker Te hace 200 de daño La verdad no sé cuánto hace una Widowmaker de daño Creo que 300 ¿no? No sé Si creo que unos 300 de daño hace a la cabeza Pues que en vez de 300 te haga 150 Algo así es lo que yo pienso Que pues tenga sentido el estar ahí con Lifeweaver Si no pues mejor me voy con mi otro support A que me cure wey Porque nada más estorba Sinceramente no hace más que estorbar a los enemigos Y pues si te puedes cubrir un poquito Pero tampoco mil de vida son un montón de vida Así que dura poquito también Entonces esa ultimate está horrible Por favor cámbiensela al rework Por favor Blizzard Muy bonita y todo Pero no hace nada Ahora otro problema que tiene la temporada 4 Problema entre comillas Porque fue un pequeño bug al principio Es que se suponía que ya nos iba a reiniciar el rango En la temporada 4 Y que pues por ejemplo Si habías terminado en diamante Te ibas a quedar en diamante A mi no me pasó eso Yo terminé en diamante Y bajaron a platino En cuanto empecé la temporada 4 Ahora ya investigué sobre eso Ya vi que es lo que dijo Blizzard Y parece ser que es un bug En el cual pues la gente que entró En las primeras horas de la temporada 4 Pues le bajó de rango Así como se hacía antes de reiniciar los rangos Ahora ya no Ya no se debería de hacer eso Así que Blizzard Ya se pronunció al respecto Dice que lo va a solucionar Y pues espero que sí Porque yo dije Wey Ahora aumentaron los puntos de De competitivo Que te dan al final de cada temporada Porque cada rango Te da más puntos de competitivo Porque me dio los puntos competitivos De platino Eso la verdad Si me hizo un poquito enojar Pero bueno Se supone que es un bug Que a mucha gente le pasó Ahora las partidas Se supone que son Más balanceadas Que están más igualadas Y pues he jugado unas cuantas Y creo que sí Están un poquito más igualadas Sigue habiendo un problemita ahí De palizas de repente Pero no tan seguido Como antes Así que todo va bastante bien Esperemos que siga así de bien Y pues el último problemita Que yo le he visto De la temporada 4 Que no sé si a los demás Les ha pasado Es que se me laguea de repente O sea Se me daba lagazos Antes también me daba lagazos Pero eran pequeñitos Y yo pienso que era por internet ¿Por qué por internet? Pues porque Pues vivo en Latam Pero ahora sí hay un problema Un poquito más serio O sea Así de baja de FPS Completamente Así O sea Se te laguea demasiado A mí me ha pasado Sobre todo con la Ultimate De Liveweaver Hay gente que De repente tira su Ultimate Siendo Liveweaver Y se me laguea Y digo ¿Qué pedo? O sea Ahí sí pienso que Después de esta temporada Porque no existía Liveweaver antes Y aparte pues no sé Si sea muy vistosa Si tenga muchos gráficos Muchos detalles Pero de repente Se me laguea No siempre Pero de repente De repente Unas 3, 4 veces Si me ha pasado Y si es bastante molesto Porque es un juego competitivo Donde tienes que estar atento Se te laguea tantito Y ya valiste madre Pero bueno amigos míos Este fue el video De la temporada 4 Muchos me estaban pidiendo Que pues Hablara sobre la temporada 4 Bueno no muchos Como 2 o 3 Pero con eso es suficiente Para que yo diga Voy a hacer un video de esto Así que pues Sí Ahí están Los temas de la temporada 4 Mi opinión Y pues todos estos cambios Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente Adiós Hay pequeño spoiler Del video que sigue Es que vamos a hablar Del doblaje de Overwatch 2 Porque está Hecho un completo desastre No sé por qué De repente me dieron ganas De dar un spoiler Del próximo video Así que Pues ahí espérenlo Nos vemos en el siguiente video Adiós Cuídense mucho Duerman bien Y coman bien Y todas esas cosas Nos vemos Bye